La vez que lloró La broma fue para mí, oh sí Le quise explicar que era sólo una broma No me quiso escuchar Y llorando partió Ay, de dónde andará Pida mi amor en soledad Andá con el dolor Sin su calor No quiero vivir Pero hay para lograr Que vuelva a mí Por el siempre Tendré que partir Seguir hasta el fin Oh 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 Le quise explicar que era solo una broma No me quiso escuchar y llorando para Dios ¿Dónde andará? Pida mi amor en soledad Andar con el dolor sin su calor me quiero vivir Pero hay para lograr que vuelva a mí por él siempre Tengo que partir, segura hasta el fin Oh 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 Oh